Estamos, amigos, en desayunos informales, 8.54 de la mañana, 6 grados a esta hora de temperatura en la capital. Y vamos a seguir hablando, Nico, de lo que fue ayer la interpelación de diputados. Sí, recién conversábamos con la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz. Ahora vamos a hacer lo mismo con el representante del Partido Nacional, Sebastián Andújar, a quien ya tenemos en estudio. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Buen día, gracias por acompañarnos. Mañana frías. Bienvenido. Bienvenido. Tal cual, tal cual, exacto. Arrancamos con la misma pregunta que le hacíamos a Betiana Díaz. Una impresión general de lo que dejó la instancia de ayer. Yo creo que hay que, primero hay que desdramatizar lo que son el uso de estas herramientas legislativas. Sí hay que tener el respeto, hay que encargar las cosas con mucha seriedad. No es, el Parlamento no es un juzgado, no hay nadie en el banquillo de los acusados. Simplemente es un intercambio, es un momento donde se tienen que evacuar dudas. Y también que se tienen que manifestar posturas políticas. Si yo le tengo que poner un título ayer, y esto sin ofender a nadie, yo creo que el Frente Amplio, no la diputada Díaz, que es joven, que hace su trabajo, que se anima a hacer este tipo de acciones. El Frente Amplio vino a interpelar y salió interpelado. Esa es la definición que yo puedo hacer. ¿Por qué dice eso? Y porque el Frente Amplio está últimamente con un pensamiento bastante abstracto, un pensamiento indeterminado, un pensamiento quizás que a veces se crean situaciones imaginarias de cosas que deben pasar, que no pasan, que no sé si en el fin tampoco ellos quieren que sucedan y que este gobierno las está llevando contundentemente adelante y comparativamente cuando el Frente gobernó hizo mucho menos de lo que estamos haciendo nosotros. ¿Pero la situación social es imaginaria? No, la situación social no es imaginaria. La situación social es la que es, es el país real. No es el país de las aspiraciones o de las imaginaciones. Sabemos que hay una situación que es crítica, que es una situación que no es de este año, que es una situación que ya viene desde antes de la pandemia, que viene dando indicios a nivel mundial de que las cosas están complicadas. Y hay que tener la honestidad intelectual, que a veces no se está teniendo, para entender que los problemas no son por un mal manejo de la economía uruguaya, que hay muchos problemas que son parte de una coyuntura y no podemos desconocerla. Entonces, si partimos de no desconocer y vemos cómo ha actuado este equipo económico, cómo viene actuando el gobierno, en respuesta, sobre todo a aquellas respuestas focalizadas con los que más necesitan, con los más vulnerables, tenemos los pies sobre la tierra, hacemos las cosas que corresponden sin desconocer el mal momento que va a pasar. Pero de ahí hablar, por ejemplo, como dijo la vicepresidenta Beatriz Argimon, de la construcción de un relato por parte de la oposición que habla de una realidad que no es tal. Hay una diferencia grande entre lo que usted está planteando y eso. Lo que pasa es que cuando tú estás permanentemente presentando propuestas que tú sabes intelectualmente que no se pueden realizar, lo que estás haciendo es fortalecer un discurso, fortalecer un relato. Ahora está más de moda decir relato que discurso. Y ese discurso después es lo que permea en la sociedad. Nadie tiene el monopolio de la sensibilidad. Nosotros también vemos y sentimos y somos capaces de apreciar las dificultades de la gente. Pero tenemos la obligación de gobernar y tenemos que dar la cara, ser transparentes y tener una buena comunicación. Esas propuestas también han partido desde la propia coalición, las propuestas económicas para atender distintas situaciones. No ha sido solo el Frente Amplio el que ha hecho las propuestas. Hay propuestas sobre determinaciones que se han tomado en los últimos días o sobre medidas que se han tomado en los últimos días, que son propuestas que pretenden profundizar esas medidas, que parten de Cabildo Abierto, no de la coalición, parten de Cabildo Abierto que está dentro de la coalición. Ayer, por ejemplo, Carrones decía que esperaban más de las medidas de gobierno. Todos esperamos más. ¿Quién no quiere más? ¿Quién es capaz, cuando hablamos de pobreza o salarios, decir que es suficiente? Todos vamos a decir que es insuficiente. O que puede ser incompleto o quizás algunos se atreven a decir que es a destiempo. A mí me gustaría conocer algún actor político o técnico que venga y nos diga esto es suficiente cuando hablamos de salario, esto es suficiente cuando hablamos de pobreza. Lo que pasa es que suficiente es una palabra un poco que puede ser subjetiva, exacto. Pero lo que es real es que el salario real ha caído, digamos. Porque el relato, hablamos de un relato del Frente Amplio. Está bien, es decir, hay relatos y hay discursos, pero se basan en hechos. Es decir, un hecho concreto es que el salario real ha caído. Eso es innegable, digamos. Y ahí hay un... Por supuesto que está el tema de la pandemia, por supuesto que ha influido. Hay una apuesta a mantener el empleo, pero también hay una promesa de recuperar el salario que se viene postergando. No, no se viene postergando, Leo. Se viene postergando. Porque este gobierno ya a principios de abril tomó medidas de medio camino, para llamarlos de alguna forma, de cosas que se van a empezar a aplicar, de pequeñas recuperaciones que se van a empezar a aplicar ahora a partir de agosto. Y hay un compromiso en la ley de presupuesto. Hay un artículo, artículo cuarto. Hay un compromiso legal, hay un compromiso que está plasmado en una ley. Y para no cumplir con ese compromiso, que es cómo se lleva adelante la recuperación salarial y las etapas que se tienen que llevar para los empleados públicos... Tampoco recuperación salarial, es adelanto de ajuste. Es adelanto de ajuste y recuperación salarial al final del mandato. Bueno, claro, al final del mandato. Y está plasmado. Usted decía lo de agosto. Está bien, pero no. Arriba agosto se empieza. Esas son medidas a medio camino de este año. Pero yo le digo que esas son adelanto de ajuste. Que ningún gobierno las hizo en ningún momento. Porque procesos inflacionarios, también pasamos en el 2016 y en el 2014, y no hubo medidas de medio camino. No hubo medidas que acompasaran ese proceso inflacionario. Y las medidas no son solamente recuperación salarial. Porque el salario real sí venía... Diciéndose, el problema de la inflación, y era algo que decía Betina Díaz ayer, en este momento es crucial porque se viene de un proceso de pérdida de salario de dos años. Es crucial, pero hay una medida tomada de medio camino. Hay una rendición de cuenta que ahora se va a empezar a trabajar. Y hay un proceso que se tiene que cumplir. Para los públicos. Para los públicos. Y también hay una exhortación del gobierno, ¿no? Una exhortación. Del cual se está trabajando. Y en estos días pasados y ayer mismo hubo buenas noticias de que se está llegando a los acuerdos que se tienen que llegar para que la recuperación salarial a nivel privado también sea la correa. ¿En qué grupos? En los consejos de salarios que se empezaron a reunir y que el Ministerio de Trabajo está llevando adelante. Yo tengo noticias de algunos en los cuales no ha habido acuerdos. El Ministro Mieres dijo que el gobierno no iba a intervenir. Son más de 100 mesas, ¿no? Son 80. Bueno. Alguna puede estar en desanguerdos. No hay una... Es decir, al exhortar el gobierno, lo que está diciendo es creemos que es necesario que lo hagan, digamos. Porque por algo exhortan. El gobierno ve que debería haber un ajuste. Si no, no exhortaría, supongo. Pero el sector privado también lo entiende, Leonardo. El sector privado entiende que lo que no puede hacer es postergar a sus propios funcionarios, a sus propios trabajadores. Hay empresarios de todo tipo, yo conozco. Pero bueno, las excepciones están siempre presentes. Algunos que no entienden. Las excepciones siempre están presentes. Lo han entendido algunos. Estuvo la comunicación de la AARU, pero claro, es un sector al que le ha ido muy bien en los últimos años de que sí se plegaban a la medida del gobierno. Hay otros que han sido muy críticos. La Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, han sido críticos de esa exhortación y han dicho que en principio se van a mantener en lo que estaba acordado y es los correctivos a partir de 2023. Bueno, esperemos a ver cómo reaccionan en este tiempo. Yo no puedo tampoco hacer futurología en ese caso. Lo que sí tengo entendido es que las cosas vienen bien encaminadas, que hay que tener buen sentido de la realidad. El estado de situación no es el mejor, pero no es el mejor, no solamente para los empleados, tampoco es el mejor para las empresas. Y todos tenemos que adecuarnos a esa situación para salir bien parados. Al ser el diputado Luz, pediría que se trasladara la inflación a los sueldos automáticamente. 7% de inflación, 7% de aumento de sueldos. Sí, creo que es una teoría facilista. A veces no es fácil de aplicar. ¿Cuál es la contra? ¿La inflación? Es que en este país históricamente los sueldos se ajustaron por IPC y ahí está la inflación. Ahí lo único que cambia es cuándo se ajustan. O se ajustan una vez por año o dos veces por año o se ajustan todos los meses. Pero ahora estamos teniendo inflación y no es por el ajuste de salarios por IPC. No, la inflación es por una realidad mundial. Hay una coyuntura, nadie la puede desconocer. El 50% de los países más ricos del mundo ya han indicado que van a tener más de un 5% de inflación. Ah, pero no hay un ajuste por IPC ahora del salario. Ahora no es por IPC, ahora es por índice de salario medio, cambió la terminología, pero entendamos que a esa terminología esa ecuación, esa paramétrica nos lleva a que se ajusta prácticamente por inflación. Sí, pero se alcanza con una inflación así. Alcanza, sí. Alcanza. Y hay un compromiso. Hay un compromiso. No hay que adelantarse a un incumplimiento. Las tormentas a veces las tenemos que atravesar, no tenemos otra opción. No, pero está bien. Pero el propio Mier dijo hace poco que se corría riesgo de no llegar al compromiso de comenzar la recuperación salarial este año como lo había planteado el gobierno en acuerdo con... Lo que nunca se acordó era cómo se realizaba esa recuperación. Desde el punto de vista porcentual. Bueno, claro, pero gradualmente comenzó a ver. En el 2003 empezaba con una recuperación del 25%, del 30% hasta llegar al 100% al final del mandato. Pero eso fue acordado. En este caso, yo lo puedo hablar por el funcionario público, fue acordado con COFE. O sea, hubo una aceptación en ese momento y una muy buena actitud desde la masa sindical y desde la masa trabajadora de que en pandemia ellos aportaban desde ese lugar en aceptar una postergación en su recuperación salarial. Bueno, hubo un acuerdo. Caminemos tras el acuerdo, respetémoslo sobre todas las cosas y cumplamos con los objetivos. Pero tanto los funcionarios públicos como los privados, reitero, con muy buena actitud, resignaron en su momento por la situación que se estaba viviendo de pandemia y de crisis en nuestro país. Otro de los temas ayer, que lo hablamos recién con Betiana Díaz, fue el de la pobreza, que el Frente Amplio cuestiona y ha cuestionado cómo se presentaron las cifras en febrero y sobre todo el tema de la pobreza infantil. ¿No tendría que haber una autocrítica por parte del gobierno? Ayer la ministra lo explicó muy bien y aparte también tenemos que tener presente cuando se presentan los datos, en la estática, cuál es el punto de comparación. La economía estática nos lleva justamente a comparar. Tenemos que ver, bueno, yo digo que la pobreza subió o aumentó con respecto a cuándo, a qué año. Y ahí está un tema muy importante. Nosotros no podemos estar siempre comparándonos tampoco con el 2019. Yo creo que ahí tenemos que, nosotros ya estamos gobernando, llevamos más de dos años, tenemos que compararnos con nosotros mismos. Y ahí es donde puede estar la confusión. Y la ministra cuando dio los datos de pobreza en enero, eran sobre los datos en febrero, eran los datos del momento. Y estamos ahora en un on time permanente que eso genera a veces confusión en la comunicación. Normalmente podemos tomar trimestres, semestres o anualidades. Pero siempre los mismos. O sea, trimestre contra trimestre. Siempre los mismos. Estamos de acuerdo. No semestre contra año. La pobreza con respecto al año pasado está mínimamente en niveles inferiores. Capaz que con respecto al 2019 está más alto. Pero no sé a dónde lleva la discusión. Si es grave tener que asumir que tenemos más pobres que en el 2019 sabiendo lo que hemos venido atravesando o si no asumimos la condición de tenerlos y queremos hacer un comparativo que no nos conviene. No, el problema estaba en la presentación, en la elección por parte de la ministra del único porcentaje en el que bajaba. Y la anulación de los otros en los que subían. La ministra lo que dijo es esos eran los datos que yo tenía en ese momento y son los que tenía que dar. Ahí también aplica el tema del relato, ¿no? Puede aplicar el tema del relato. ¿Cómo se hace el relato también? La comunicación es parte de lo que cada uno elija cómo realizarlo. Pero los datos son datos. Lo importante es justamente hacerlo con los datos y la transparencia que la situación amerita. El tema es, hay dos temas vinculados a esto. Uno es, la ministra es verdad, dijo, esos eran los datos que teníamos hasta el momento. El problema es que los datos que tenían en el momento no estaban bien en la forma en la que se plantearon porque metodológicamente no se deben comparar años con semestres porque hay factores de estacionalidad que influyen y a la vista está que después ese dato, cuando se comprobó año a año, ese dato que se había hasta graficado, y lo decía Betiana Díaz, en una presentación se puso cantidad de niños que habían salido de la pobreza. Bueno, ese dato se reveló que no era tal. Y entonces ahí hay un tema del discurso, que estábamos en la campaña del referéndum de por medio, o sea, estaba todo eso, se utilizó eso después, la vicepresidenta y otros actores políticos utilizaron ese dato que estaba mal planteado. Y la otra cosa que planteaba, y Betiana Díaz a propósito de eso, es bueno, ¿qué fotos se está mirando a la hora de tomar políticas para solucionar esos temas? Si el gobierno piensa que la pobreza entre los 0 y 6 años está en niveles que en realidad después se revela que no están así o que la tendencia no es la misma que ellos están identificando, puede cambiar hasta las propias definiciones de políticas públicas que se toman para eso, ¿no? Sí, está bien. Pensando, por ejemplo, en el bono crianza, el gobierno... Bueno, ahora justamente todas las medidas que se vienen tomando están pensados justamente en ese segmento también de la población, que es crítica y que están bajo la línea de pobreza. Y si los datos, o si tenemos una diferencia de cuándo se dan los datos, el tiempo nos dará la oportunidad de poder hacer análisis comparativos como cada uno prefiera. A veces algunos prefieren hacerlo trimestralmente, otros prefieren semestralmente y otros anualmente. La ministra tiene la obligación, cuando se le pregunta, y teniendo sus datos, de poder expresarlo. Sí, en realidad, y no se le preguntó, fue una presentación que hicieron ellos, ¿no? Bueno, pero es parte de la comunicación. Y está bien hacerlo semestralmente o anualmente. El tema es que hay que hacerlo anualmente con anualmente y semestralmente con semestralmente y no semestralmente con anualmente, que fue lo que ocurrió. Y que en el Ministerio de Economía saben que no se debe hacer. No soy técnico desde ese punto de vista, lo que sí entiendo es que la... No se puede, tampoco se puede defender. Usted no es técnico, pero tampoco puede defender algo que claramente estuvo mal presentado. No, yo lo que defiendo... Puede decir honestamente que no está de acuerdo con cómo se... Yo lo que defiendo es que no se puede poner en tela de juicio ni la transparencia, ni la honestidad de la ministra cuando presenta datos, porque los datos son reales. Después se puede estar en desacuerdo en la metodología que se utiliza. Y ese es otro punto. Es otra discusión en la cual yo no me puedo involucrar porque es una metodología muy técnica que elige cada equipo económico. Y esto, yo no quiero ir para atrás tampoco, no quiero ir a hacer las comparaciones, pero vaya si se pueden hacer comparaciones. Entonces, todas las críticas pueden ser aceptables. Lo que no se puede admitir es que se trate de la ministra de deshonesta o de mentirosa cuando los datos que da son los datos con los que se cuentan y las formas de comunicación tienen todo el derecho de elegirlos ellos. Respecto a esas últimas medidas anunciadas esta semana, ¿no le parece que se demoró mucho el gobierno en anunciar, o sea, un mes entre los primeros anuncios del presidente de la República, de lo que hablábamos recién, los adelantos de ajustes para los públicos y para los jubilados, y un mes después, después de que se había adelantado y anunciado que se iba a anunciar, se sale con estas medidas. que desde el propio, bueno, Betiana Díaz lo decía recién, desde el propio Frente Amplio, aunque quizás haya voces que son discordantes, se ha señalado que van en la línea correcta, pero que quizás, o sin quizás, se demoró demasiado el gobierno en tomarlas. ¿No podría haberlas tomado antes para usted? Si pensamos que esto demoró un mes, fue muy rápido. ¿Es poco? ¿Le parece poco? Fue muy rápido, porque cada medida tiene su análisis y su instrumentación. Pero no hace un mes que está cayendo acá el salario real, o sea, hace tiempo que estamos... Yo me iba a tu referencia cuánto, desde que anunció el presidente, un mes. Porque el presidente dijo, vamos a anunciar en los próximos días... Un mes. Y creo que un mes no es mucho tiempo. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del ejercicio de gobierno. Los tiempos del gobierno a veces no son los tiempos de la gente. Y ahí puede ser otra discusión. Pero creo que este tipo de medidas son medidas pensadas, son puertas que se abren y que van a quedar abiertas, porque también consideramos que en este monitoreo diario de la situación por la cual atraviesa el mundo y atraviesa nuestro país, puedan requerir de más medidas que vayan por fuera de la rendición de cuentas. Entonces, no nos quedemos solo en esto, pensemos que el monitoreo constante de la situación puede llevar a que el gobierno pueda tomar más medidas de las que se tomaron. ¿Qué esperan para la rendición de cuentas? Es una discusión que va a ser interesante cómo se da en la interna de la coalición en función de cuánto más gasto se habilita, cuáles son las prioridades. Con los pies sobre la tierra, seguir focalizando todos aquellos recursos que se puedan focalizar en las personas que más necesitan. Siempre decimos y lo repetimos que el centro es la gente, son las personas y creo que la rendición de cuentas se tiene que enfocar en eso, en lo que es la educación, lo que es las políticas sociales en su conjunto. Y acá voy a pecar de algo que decía recién, voy a ir contra mi discurso, desde el punto de vista comparativo, este gobierno ha gastado mucho más en políticas sociales que el gobierno anterior. Y no pretendemos que se reconozca, pero sí que se sepa. Y ha aumentado desde el Producto Interno Bruto. Recién Metiana Díaz decía totalmente lo contrario. Visto del Producto Interno Bruto, cómo se maneja y cómo se tiene que medir esto, este gobierno ha gastado más. Este gobierno está en el entorno del 27, casi 28%, y el mayor pico, el mejor gasto del gobierno anterior fue en el 2015, que estuvo en el 2013. ¿Eso mide las transferencias directas o mide otros parámetros? Porque lo que decía Díaz es que esa comparación se hace con las transferencias. Se mide la educación, se mide todas las políticas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo, porque son políticas sociales, se mide la vivienda. Y aparte, con un proceso y un proyecto de país en cuanto a las políticas sociales, es muy interesante. Porque no podemos dejar de pensar lo que se está haciendo en base a los asentamientos también. Esas medidas que se están tomando, el bono crianza, que se está llevando adelante. Son medidas que son parte y son costos que se ponen dentro del paraguas de políticas sociales. Vuelvo a la revisión un segundo. Sí. Porque estuvo el diputado Esquipani hace unos días acá y quería poner un foco, él por lo menos, en el tema de aumentar los centros María Espínola para que haya más estos establecimientos de educación de tiempo completo, en el cual en la campaña electoral se habló tanto, todo el talbismo hablaba de los liceos modelo. ¿Va a haber dinero para eso en la revisión de cuentas? Leonardo, no tengas dudas que todo aquello que haga incrementar el gasto dentro de las posibilidades que se tengan por aumento de recaudación, por algunos ajustes o algunos ahorros que se puedan ir generando o que se veían que eran despifarros en ese sentido o mal utilizados, va a estar volcado a las políticas sociales. Y dentro de las políticas sociales está la educación. Y dentro de la educación aquellos centros de tiempo completo son los centros que dan muy buen resultado y es parte de nuestra transformación. O sea, estamos de acuerdo. Lo que no podemos hacer y se ha mal interpretado alguna expresión, en este caso personal, es fantasear desde el punto de vista, a ver, como hacemos todos los uruguayos cuando jugamos al 5 de oro, digo, bueno, jugo al 5 de oro voy a tener 39 y lo voy a usar en tal cosa. No, no, acá hay ciertas obligaciones que tenemos que cumplir con lo poco que podamos tener. Entonces, más allá de los deseos, es tener las realidades y aquello que es mucho más, que nos genera mucho más emergencia para atender. Es simplemente eso. A propósito del gasto social, ¿hubo una revisión de este gobierno de la utilidad que tiene el instrumento de las transferencias monetarias? Porque es algo que fue bastante criticado cuando lo comenzó a instrumentar el Frente Amplio y ha sido uno de los instrumentos estrella de este gobierno, si se quiere, para atender determinadas situaciones e incluso ha creado otras, como por ejemplo el bono crianza, como lo mencionábamos. ¿Hubo una resignificación de la utilidad que tenía ese instrumento? Yo creo, a ver, yo creo que el instrumento en sí no fue criticado. Capaz que hay una mala interpretación sobre lo que es el instrumento. Nosotros sabemos que la transferencia es lo más inmediato. Es lo que, es la acción que tú podés generar como inmediata. Siempre se hablaba, por ejemplo, de las contrapartidas. Lo que se ha criticado y se está trabajando mucho en eso y el Ministro Lema lo plantea y siempre lo deja muy claro, es la trazabilidad. Es la preocupación en qué se utiliza ese dinero, esa transferencia. Y ahí está el éxito o no del sistema. Y se ha dicho mucho sobre eso. Cuando tú transferís para alimentos, para gastos de necesidad, de primera necesidad, tenés que tener la trazabilidad y tenés que tener la absoluta certeza de que se está utilizando en eso. Entonces, el instrumento, yo no creo que se vea como malo o que se haya visto como malo. Lo que se veía como malo era el trabajo sobre la trazabilidad y no había trazabilidad. No había. Yo te daba y no me importaba. Bueno, ahora, el Estado te da porque es del bolsillo de todos los uruguayos, pero sí me importa en cómo lo utilizás. Y también, pasaba y se ha ido depurando también ese listado de que se le daba a gente que no necesitaba. Entonces, todo eso sí se criticaba y se criticaba mucho. Entonces, ahora se han generado. Y hay que ver el contexto también porque el instrumento ha sido un muy buen instrumento para el contexto en el cual hemos vivido y que todavía no hemos salido. El país no ha salido de la crisis a la cual fue sometida por la pandemia. El que piensa que esto se terminó está equivocado. Todavía esto sigue no solamente desde el punto de vista sanitario, sino se nos agregaron otras cosas que han dificultado mucho más la salida que nosotros esperábamos que iba a ser a fines del año 2022 y la tranquilidad del 2023. Entonces, esto es muy dinámico. Creo que la transferencia es un buen instrumento. Bien. Diputado Sebastián Andújar, muchísimas gracias por esto. Gracias por acompañarnos. Amigos, alcoolizamos hasta ahora los dos.